¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Abuelo! ¡Hola, papi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que el Señor te bendiga! Hoy es un día diferente porque estamos en cuarentena. Pero te bendecimos. Declaramos, papi, que este año es un año de cosas diferentes, de cosas nuevas, de retos nuevos. Nos alegramos mucho de todas las bendiciones que has recibido. De todo tu esfuerzo, el fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo. Y creo que te lo mereces, papi. Así que declaramos que hoy es un día para que te sientas amado, que te sientas encurrado. Te admiro mucho, papi. Admiro tu forma de amar a la gente, de servir a la gente, de amarnos a nosotros. Te doy gracias por tanto cariño, gracias por tanto amor, gracias por enseñarnos a amar a Dios, gracias por presentarnos a Jesús. Y, bueno, te amo mucho, te amo, te extraño. Y le doy gracias a Dios por armear a papi. ¡Feliz día! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y feliz día del Padre de Navas! Bueno, abuelita, feliz cumpleaños, que nos despedida, que te den muchos abrazos y muchos regalos. Y que sea un día muy especial para ti. Pa, un abrazo grande, muy grande. Te queremos mucho. Isabela también. Todos te queremos. Y esperamos poder vernos y abrazarnos y darnos un fuerte beso y abrazo. Para estar todos juntos, conocer la casa, disfrutar todo lo que tienes, pa. Y te bendigo. Te parecen muchas cosas buenas. Te amo, pa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo, pa! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que tú cumplas, abuelito! ¡Feliz cumpleaños a ti! Y abuelo, que tengas un día más de vida, que eres un gran ejemplo, eres un gran esposo, eres un gran amigo, eres un gran hijo, eres un gran papá. Y que te deseamos mucho feliz cumpleaños, que te salga bien en el trabajo, tú le puedes dar duro. ¡Chao, abuelita! Abuelo, que cumplan muchos años más, que Dios te bendiga. Y recuerda que tú siempre vas a ser un muy buen abuelo, un muy buen amigo, un muy buen padre, un muy buen hijo y también, más que todo, muy bien, muy buen esposo. ¡Te amamos! Pa, te deseo un feliz, feliz cumpleaños, te mandamos un fuerte y gran abrazo desde la distancia, rogamos a Dios de que todo esto pase rápido para poder estar allá con usted, disfrutando. Gracias por habernos enseñado a amar a Jesús, por habernos enseñado a seguirlo. Gracias por todo, pa. Un abrazo muy fuerte, te amo. ¡Chao! ¡Chao! Hola, pa. Hoy quiero desearte un feliz cumpleaños, bendecirte, decirte que yo te amo mucho, que gracias por ese ejemplo que has sido, gracias por ser el Señor Padre. Gracias por tus oraciones, por tus preocupaciones, gracias por siempre que nos presenta en el Señor. Y quiero que hoy sea un día genial y que Dios te bendiga. Y yo sé que gracias por tu ejemplo, voy a ser un buen padre yo también. Te amo mucho, te bendigo y que pases este día de viaje. Besos.